De nuevo vamos a hacer enlace con Suseli Contreras, ella se ha movilizado a la zona 18 donde nos reporta que tras varios ataques registrados el fin de semana al servicio de pasajeros del transurbano, vamos a conocer cómo está la situación y la circulación en la ruta. Buenas tardes Suseli, vamos adelante contigo, por favor actualízanos esta información, te escuchamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se decidió por decisión del alcalde capitalino cancelar la licencia a los transportistas de los buses rojos debido a la irregularidad y la falta de prestación de este servicio. Esta es la información que tenemos hasta el momento, seguiremos ampliando lo de nuestros noticieros por una Guatemala en paz, Bayron Secaida y Suseli Contreras. Sin más información al respecto de este tema, el juzgado de turno envió a prisión preventiva a Félix Torres Gómez, capturado el pasado sábado sindicado de atentar contra una unidad del transurbano, esto en el inicio de operaciones en la ruta Maya. En el hecho resultó herido el piloto del bus de nombre Edgar Benjamín García. Al atacante, supuesto atacante Félix Torres se le decomisó un arma y por otro lado, el juzgado de turno escuchará también la primera declaración de Douglas Bernabé Lacan, que fue capturado en la colonia El Limón. Supuestamente, al efectuar otro ataque, el ataque de ayer domingo contra el transurbano, en este hecho resultaron heridas dos personas, entre ellas un niño de cinco años de edad. Por este hecho también dos menores de edad, dos mujeres, fueron aprendidas portando un arma de fuego. Este fin de semana, casi una veintena de arqueólogos reconocidos a nivel internacional, desde Estados Unidos, Holanda, Francia y Guatemala, participarán en la séptima convención mundial de la arqueología maya, a celebrarse en la antigua Guatemala. Durante tres días, a partir del viernes, se celebrarán al menos ocho talleres diarios, cuyo tema temporal será los colapsos del mundo maya. Sus mitos y cómo los errores del pasado pueden evitarse ahora en el presente. También habrán talleres dirigidos a niños de escasos recursos, quienes entrarán de forma gratuita. El costo de la participación para el público en general es de 100 quetzales y los detalles de la agenda pueden ser consultados en la página web www.eventosantiguaguatemala.com. La convención se dará este viernes 13, sábado 14 y domingo 15, a partir de las 9 de la mañana, en el Hotel Camino Real de Antigua Guatemala. Cada experto va a hablar de distintas regiones, va a hablar del Petén, del Altiplano, de la Costa Sur, de los distintos períodos también. Entonces tenemos distintos especialistas de distintas áreas. Vamos a tener, creo yo, que un grupo muy selecto de expertos y cada quien va a tocar el tema desde su propia perspectiva. El laboratorio de investigaciones biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos realiza diversas investigaciones para colaborar con centros de salud y hospitales nacionales y así agilizar el proceso de contrarrestar diversas enfermedades y su tratamiento. Ellos cuentan con un equipo dedicado a la investigación. Es Esli Melgarejo ahora quien nos da la información. Esli, buenas tardes. Adelante, vamos contigo. Así es, el Laboratorio de Investigaciones Biomédicas fue inaugurado hace un año. Sin embargo, hoy se inauguró una nueva área de este laboratorio que lleva el título de Centro de Microscopía Virtual, el cual beneficiará a más de 400 alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Se investigan aspectos tales como el virus del papiloma, en las características de los distintos genotipos que existen en Guatemala, también de la bacteria Helicobacter pylori, tan importante, y otra serie de investigaciones. Hace un momento estábamos en otra sección del Centro de Investigaciones Biomédicas, que es la sección del Laboratorio de Patología, que tiene a su cargo, entre otras cosas, los estudios de inmunofluorescencia, sobre todo de biopsias renales. Se realiza, es un centro de referencia de distintas instituciones públicas y privadas del país, como los principales hospitales nacionales, donde se realizan diagnósticos de biopsias renales, sobre todo en pacientes que han sido trasplantados y que presentan algún rechazo al trasplante renal. La Facultad de Ciencias Médicas tiene convenios de trabajo con el Ministerio de Salud Pública, de Asistencia Social, con el ICS, con el INCAM y con otras instituciones. A través de ellos nuestros estudiantes se forman y al mismo tiempo brindan servicio. Las residencias en los hospitales, los estudiantes de EPS que están en los puestos de salud, estudiantes de cuarto año que están en clínicas marginales de la ciudad capital, ellos entran en contacto ahí con un gran número de pacientes y a través de ese contacto se captan, se captan pacientes y se establece este vínculo de servicio que la Facultad de Ciencias Médicas coordinan con esas instituciones el diagnóstico de pacientes que son vistos en esas instituciones que funcionan como centros escuelas, o sea, centros formadores de recursos humanos a través de la asistencia a la población. La población más necesitada del país acude a estos lugares, población que no tiene los recursos para hacer este tipo de diagnósticos. Por cada quetzal que el Estado invierte en la Universidad de San Carlos, la Tricentenaria le devuelve en servicios 3.75 quetzales y a pesar que hasta el momento no se les ha otorgado el 5% del presupuesto al que tienen derecho. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Ahora dejamos las noticias nacionales, vamos a ir a una pausa, una breve pausa comercial, pero ya María Alejandra Martínez nos tiene de adelanto de lo que veremos a continuación en las noticias del mundo. María Alejandra, bienvenida. Gracias William, buenas tardes. Al regresar del corte comercial sabremos qué es lo que ocurre hasta esta hora en distintas partes del mundo. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Aroldo Sánchez, los miércoles a las 10.30 de la noche. A regresar las calles de Brasil se bañan de violencia y caos a tan solo días del inicio de la Copa del Mundo 2014. La noticia completa al regresar de nuestros anunciantes.